A las 2 y 52 activamos el radar de la política por esta vez regional y empezamos con Daniel Duque, quien decidió declinar su aspiración a la alcaldía de Medellín, esto luego de analizar la más reciente encuesta de intención de voto hecha por la firma Invanermer, en la que reflejó un 0.8 en la intención y está muy lejos del primero que es Federico Gutiérrez, que tiene un 63 por ciento. Y continuamos precisamente con FICO, porque el Consejo de Estado admitió una demanda a la resolución del Consejo Nacional Electoral, en la que le dio personería jurídica a Creemos, el partido que respaldó su candidatura. Varios avales están en riesgo, incluido el del excandidato presidencial. Y a propósito, consultamos a Creemos sobre esta situación y nos dice lo siguiente. Es una demanda que interpuso ante Creemos y otros partidos. Estamos tranquilos y dentro de los términos. Y en las oportunidades procesales nos pronunciaremos, señaló Manuel Villa, quien es el director de Creemos. Ahora pasamos a Cundinamarca, porque en las coordenadas del radar de la política detectamos un encuentro entre el obispo de Zipaquirá, Héctor Cubillos, con todos los candidatos a la gobernación. Escuchó sus propuestas, les pidió no tener un debate polarizado en estas elecciones y firmaron un compromiso para evitar ataques en esta contienda electoral. Las conclusiones han sido maravillosas, un momento de encuentro, de intercambio muy especial vivido en este contexto. Nos encontramos cara a cara las candidatas y candidatos de Cundinamarca. Somos finalmente rivales en una contienda legítima, pero lo que dijeron, una reflexión, somos candidatos que defendemos la democracia. Terminamos el radar de la política con la alianza que se concretó entre el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa. En las últimas horas se sumó a su contienda el exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, quien manifestó que su candidatura es la más óptima para esta ciudad. Lo calificó como un hombre lleno de liderazgo y capacidad de trabajo. Esto es todo por el momento en el radar de la política. Lo calificó como un hombre lleno de liderazgo.